Me voy a juntar con un streamer muy, muy conocido, muy cariñoso, muy tiernito. Lo voy a llevar a un lugar muy especial de Nueva York. ¡Holi! ¿Celular? ¿Eh? ¿Con este WhatsApp? No. ¡Ay! ¡Ay, vos FGP! ¡Omega el show! ¡Vos FGP, sos vos! ¿Vieron luego Netflix cuando aparece la N? Que aparece como hace todo, tipo, tutum, y aparecen todas las líneas. ¿Venás? Tu nivel de creatividad me sorprende. La pelotita verde que está allá, ahí está la boca del subte. Y hoy vamos a ir a Diker Heights, que es el barrio con luces navideñas. Pero acá hay como un, acá hay como un getting ready, llamémosle. Un trailer. Acá hay como un trailer, una van premier de lo que va a ser el barrio. Ahora les muestro. Este es el, le contaba que este es el edificio de Bloomberg, de la empresa de Bloomberg. Creo que es un broker, algo así, no sé qué decir. Y ponen este árbol que está bastante lindo. Bueno, para llegar al barrio, la N es el que nos vamos a tomar. Dormir tranquilo que tenemos 12 estaciones más. Mirá la vista a la que los traigo, chicos, no se pueden quejar. Libre, como el sol cuando amanece. Esto es como Narnia, solo que no es lindo a donde salimos. Ya se ve la primer casita iluminada ahí, eh. ¿Van a hacer un TikTok? ¿Qué onda, gente? Vamos a recorrer el día de hoy, dive. De nuevo, de nuevo. ¿Qué onda, gente? Acá, off the GP, vamos a recorrer Diker Heights. Un barrio donde las casas están llenas de luces navideñas decoradas. Y bueno, acompáñame a esta aventura. ¿Quién te dice que no hacemos unas, EPA, una cirugía navideña de noche pegamos también? ¿Quién entraste? ¿Cómo te persiguen las pistolitas a vos, eh? De agua, de esa. Acá, de agua. Bueno, los chicos se están desconfiando por el momento. Como siempre. Acá cuando queremos comprar algo para tomar, te venís a las convenience stores que venden de todito. Estamos llegando a Disney. Esta casa por lo general es como la primera que te encontrás en el recorrido. Por eso traje a les chiques acá, a esta casita. Pero no es que tirás toda la carne al asador viniendo a esta casa. Así que imaginate lo que se viene. Yo cuando vine no estaba el mismísimo Niñito Jesús. ¿Vos conocés la historia? Sí. Claro, se pone el 25 cuando nace. ¿Y la cinta que anda? ¿La qué? La cinta ahí. Esa es para la envidia. Vale. En mi caso decoramos siempre, en la casa de mi mamá, una habitación, como el Leading, que es como parte del estar. O sea, como un lugar. Bueno, pero sí recordamos un montón. Y sí, siempre se ve bastante difícil en el video. No en los últimos años, pero sí que es más chicos. Igual esto solo corresponde a esta parte, creo. Pero tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y andás a ver eso que es cositas conectadas. Esa casa es hermosa también. ¡Nos! ¡Infla el trineo, la puta que te parió! ¡Infla el trineo, la puta! ¿Cómo las patas? Cosas navideñas encontramos, a ver. Claro, eso lo colgás. Cosa que... Ah, lo ponés ahí, como que se metió en la chimenea. Claro, exactamente. Peppa Pig. Peppa Pig. ¡Qué perfecto de Peppa Pig! ¿Qué quieren hacer? ¿Recorrer y comer o comer y recorrer? A ver, yo no lo puedo si quiero la comida. Los que vengan a visitar Diker Heights, Crispy Pizza es el lugar. Vamos para allá. No sé si sabían que la pizza acá, tipo, se come así, tipo sanguchito. Planas y grandes, se comen así. A mí en la calle me conocen como el niño. Ah, el niño. El niño. La cara de los jóvenes del país. Soy el turrum más pegado. Me puso medio horny ese zapallo. ¿Le gusta mi pelo? Vos y el tipo que te dice que no te preocupes. Después de una merecida comida, hemos vuelto al barrio navideño. Igual, todavía no llegamos a la crema de la crema del barrio navideño. Acá empieza un poco la aposta, ¿no? Mirá lo que es esa entrada con los dos soldaditos. A Gofe le gustaron estas dos casas que vemos acá. Buena de jodas, existe el Uber helicóptero. Tipo, te vas a pedir un Uber. Yo vi una imagen en internet que te lleva desde Manhattan, más o menos, hasta sur de Brooklyn, por 100 dólares. Ah, o sea, hasta acá. Porque también estamos en el sur de Brooklyn. Bueno, estos son los datos que van a recibir cuando vienen con los locales como yo. Por ejemplo, esta casa tiene una lagunita acá y mirá hacia el fondo. Tiene pececitos koi. Yo justamente traje la caña. Bueno, no sé si se ven, pero ahí hay pececitos koi. Acá hay como mucha más gente, por lo que veo. Para la casa famosísima faltan, o sea, ahora estoy un poco perdido. No tiene idea, ¿no tenés idea? No, sí, tengo. Bueno, acá te puedes hacer la foto con el Papá Noel, si querés. Está ahí. Está bastante bueno, ¿eh? Siento que oculta algo este Papá Noel. Mirá, mirá algo. ¿Qué es ese bonito? Le pegó una trompada al perrito. Me parece que a Rosie le gusta un poquito más donde estamos igual ahora, ¿eh? Champilla, ya está desesperada por ver casas. ¡Le encantan las casas! ¡Oh, me da nulo, amigo! Para mí, esta es una de las casas más lindas que tiene Diker Heights. Tiene música, es fina. Un solo color, no decidieron meterle pom-pum color, no. Uno solo. Es ideal para descontracturarse esta casa. Estamos por comer un hot chocolate. Nos están preparando uno de ocho dólares el vasito. Un poquito salado. Los quiero ver disfrutarlo a más no poder, ¿eh? Se va a pasar muy bien. Se intentó... Se intentó Bowfet Jeepy. Yo te atoré con pie, hijo. Me atoré con pan. Y venga a ver la chopa. ¿Esto es copa? finalmente hemos llegado a donde les había prometido que es la casa de la abuela la 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 el lucy espata que la que originó todo este movimiento peronista a la que originó todo este movimiento por eso van a dar la cantidad de gente que haga es un quilombo sacarse una foto como pueden ver a nivel decoración está buena pero hay casas más lindas por ejemplo la de la esquina me gusta más que está un concepto una idea un movimiento movimiento un sindicato me hizo mejor y se lo hizo primero a quien te hace acordar es como nieve esto ante la falta de nieve se tiran te tiran la espuma arda ahí está el dueño que está tirando cosas esto esto es espuma y la gente viene agarra y se la pone en la cabeza huele a un jabón muy rico yo nos traje acá por algo como peatonal florida cambio cambio acá está la policía porque corta en la calle porque esta es la que tiene la casa más famosa que la pueden identificar con el árbol rojo ese que tiene necesitas esa es la casa de luz y espata que es la que originó todo este movimiento como dice previamente que las empresas te ayudan a dejar tu casa así mirá lo que es esto el tema es cuánto te pueden llegar a cobrar por decorar tu casa es un trabajo que se hace una vez al año o sea los tiempos tienen cobrar bien porque es solamente acá y unes al año cuánto crees que puede llegar a cobrar una a ver esto esto que vemos allá si unas 10 lucas bueno terminamos acá el vídeo de dyker heights donde los traje a rosie que está detrás de cámara y a mi amigo y acá todo es en inglés obviamente creo que les gustó la experiencia por lo que me estuvieron contando si este es mi primer vídeo de youtube me están desvirgando los chicos acá abajo suscribirse si no están suscritos estamos de rojo y activar la campanita para recibir notificaciones que es que suba este muchacho un nuevo vídeo y cierra